¿Cuántos de nosotros hemos tenido una situación dolorosa? Una situación que de pronto no estábamos preparados a recibir. Una situación que nos genere angustia. ¿Y cuántos de nosotros hemos reaccionado de esa forma o de esta forma? Dando la espalda, porque es preferible vivir en el confort y no darle la cara a encontrar una solución. Nací en una familia un poco diferente a la de muchos de ustedes. Mi hermana, quien es Yulis, nació con una discapacidad que no le permite hablar. Por muchos años en mi familia vivimos esa frustración de no entender lo que ella nos quería decir. Recuerdo muchas veces que Juliana llegaba del colegio a contarnos cómo había sido su día y... Nadie entendía. Y era una situación muy dolorosa, tanto mi hermana que se acostaba todas las noches llorando porque no nos podía decir nada, y nosotros que quedábamos esperando un mensaje de ella y no la entendíamos. Cuando recibimos a una persona con discapacidad en una familia, nos enfrentamos a muchas situaciones dolorosas. Primero, pues es una situación que uno no espera, pero segundo, la sociedad es muy duro con este tema. Nos enfrentamos a frases como, no puede hacer nada, no va a aprender, no va a estudiar, no va a trabajar, no va a ser capaz de... Que realmente lo único que marcan es un no grande, pero no una esperanza de formar a alguien exitoso y productivo en la vida. En mi caso, los médicos le dijeron a mis papás que mi hermana se iba a morir a los 15 años, que no iba a ser capaz de aprender absolutamente nada. Algo que primero no está en un dictamen científico, y algo que no le genera ninguna esperanza a una familia. Más adelante en el colegio recibíamos frases de los mismos profesores diciendo, Juliana nunca va a aprender a leer y a escribir. En la calle, muchas veces nos pasa, hoy en día, que yo voy caminando en la calle con mi hermana, y nos faltan las personas bastante imprudentes, que dicen, ay mira, ahí va una bobita. Son cosas que duelen, son cosas que además se juzga sin conocer. Afortunadamente en mi familia, a los 5 años de edad de mi hermana, decidimos no creer en esto. Y decidimos creer en mi hermana. Dejar a un lado esos nos que decía la sociedad, y permitirle a mi hermana darle herramientas para que ella pudiera avanzar y para que ella en un futuro pudiera ser una mujer exitosa. Pero teníamos un inconveniente muy grande. La base del desarrollo de todo ser humano es la comunicación. Si ustedes no se comunican, muy probablemente no estarían acá. Si ustedes no se comunican, no hubieran estudiado lo que estudiaron. Si ustedes no se comunican, no estarían trabajando donde trabaja. Y entonces, como familia, ¿qué hacíamos? Más allá de investigar un poco, no era solamente mi hermana la que tenía esta dificultad en comunicación, sino más de 600 millones de personas en el mundo. Y hay que anotar también que el 87% de ellos no logran aprender a leer y escribir. En mi familia, en una reunión, en un restaurante, decidimos en algún momento empezar a echar ideas de cómo Juliana podía comunicarse con todo el mundo, que todo el mundo la entendiera, de que ella pudiera hablar de cualquier tema, con cualquier persona y en cualquier espacio. Y decidimos crear una solución tecnológica para ella. Y ella se llama hoy en día Hablando con Yulis. La solución para la comunicación y el aprendizaje de personas con dificultades para hablar, leer, escribir. Una solución que funciona para todas las personas desde los 3 hasta los 85 años de edad y para personas con dificultades en el habla, síndrome de edad, un autismo, parálisis cerebral, déficit cognitivo, sordos, inclusive para personas en condición de analfabetismo e inclusive para personas que por alguna enfermedad o accidente perdieron la capacidad para hablar. Esto es algo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar en cualquier momento de nuestras vidas. Hablando con Yulis ha cambiado mi vida. Le ha permitido a mi hermana hablar, le ha permitido a mi hermana leer, escribir, le ha permitido a mi hermana usar Whatsapp, usar Facebook, usar Skype, entrar a Google, le ha permitido a mi hermana trabajar y le ha permitido a mi hermana ser una mujer exitosa e independiente. Aquí les envío un mensaje. Hola. Universidad de la Sabana. Y los resultados no solamente se ven en mi hermana, sino más de miles de usuarios que hoy en día utilizan hablando con Yulis como su solución comunicativa. Esto nos ha permitido ganar varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Fuimos catalogados el año pasado como la innovación social del año por MIT Technology Review, esto entre otros. Y los nombro porque no son reconocimientos que vengan por inventarse una tecnología únicamente. Cuando uno está trabajando para generar impacto social, lo que importa es generar impacto social. Y esto nos lo propusimos desde el primer momento. Sí, hay una tecnología, pero detrás de esa tecnología hay un desarrollo muy grande en modelo pedagógico. Es importantísimo mezclar la tecnología con una buena educación, una educación incluyente para todos, para que realmente veamos resultados a corto plazo. Este modelo, que se ve un gráfico simple, permite y respeta los ritmos de aprendizaje de todas las personas y respeta las edades, las condiciones y los gustos e intereses de cada uno. Quiero contarles dos historias. Esta es la primera historia. Detrás de este gráfico hay una persona de nueve años, con autismo, que está estudiando en uno de los colegios distritales de nuestra ciudad. Hoy en día hablamos mucho, o uno ve por ahí mucho la palabra o la frase inclusión social. Y entonces decimos que los colegios tienen inclusión social. ¿Qué tan cierto es esto? Resulta que la inclusión social de esta persona es que sí está matriculado, pero cuando la mamá llega al colegio a entregar a su hijo, la profesora le dice, mamá, entre al colegio, el salón de él es el que está en el fondo y usted le dicta la clase. Y eso es lo que hoy hablamos como inclusión social. Esta persona ingresa hablando con Julius, lo que vemos aquí es su avance en tres meses. Un avance en tres meses en donde ella hablaba de familia, de animales, de sus gustos, de comida. Y en donde después de este avance, la mamá pelea en el colegio para decirle a la profesora, yo necesito que usted le haga los mismos exámenes que le está haciendo a los compañeritos que deberían ser del mismo salón de él. Pues resulta que esta persona hace un examen oral de matemáticas a través de hablando con Julius y sacó cinco. Y ahí los profesores empezaron a preguntar, oiga, ¿qué es esto? Sí se puede, pero ¿qué? No tenían las herramientas inicialmente para hacerlo. Otra historia, detrás de este gráfico hay una persona de 15 años, sordo, donde el colegio le dijo que nunca iba a aprender a leer y escribir. Y donde hoy el gráfico muestra que cada vez está avanzando muchísimo mejor en lectura y escritura, en preguntas específicamente como lo ven ahí, de cómo, cuándo y dónde. Realmente esto nos enseña algo, y es que la discapacidad no es sinónimo de no se puede. Simplemente nunca hemos estado educados para saber qué hacer y le tenemos miedo. Y preferimos darle la espalda que afrontarlo para que todos seamos parte de una sociedad. Este mundo necesita de más médicos que no solamente muestran las limitaciones, sino que también construyan un futuro para una familia. Necesita de más profesores, universidades y colegios que estén comprometidos con una educación para todos. Que se salgan un poquito de ese molde, yo saco 100 personas en una promoción con el mismo molde, sino que explotemos las habilidades de cada persona. Y necesita de una sociedad que deje de señalar tanto y de criticar tanto, para que todos podamos construir y para que todos podamos ser parte de una misma sociedad. Yo los quiero invitar para la próxima vez que ustedes vean a una persona con discapacidad en la calle y reflexionen un poco. No vean a esa persona como alguien diferente que no hace parte. Vean a esa persona por sus capacidades, no por su discapacidad. La discapacidad no es una incapacidad. Solamente es otra forma de ver el mundo, otra forma de caminar, otra forma de hablar, otra forma de escuchar, otra forma de aprender. Pero con esa misma, otra forma, podemos llegar a los mismos resultados. Con amor, con educación y con inclusión. Y depende de todos nosotros para que esto se haga realidad. Muchas gracias.